Concede el premio de Primera Dama de Honor a la señorita Patricia Rancel Medina con la fantasía El Desenfreno representando a la empresa Centro Comercial La Ballena con un diseño de Nancy Enrique. Hace entrega del premio Doña María del Pino Torres Melianza, tan amable por favor, concejala de turismo y personal del Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana. Hace entrega la concejala de turismo de esa banda a la Primera Dama de Honor del Carnaval de Más Palomas 2007. Imposición de esa banda, foto de rigor por supuesto para los medios de comunicación que nos falten. Bueno y ahora sí chicas, toda la suerte del mundo a todas. Y vamos allá con esa reina que vamos a conocer de inmediato. Reina del Carnaval Internacional de Más Palomas 2007.